La maratonista ugandesa Rebecca Cheptigay, una estrella de los Juegos de París, ha fallecido de una manera absolutamente desgarradora. Cuatro días después de ser rociada con gasolina y quemada viva por su pareja, el doloroso desenlace ha dejado a todos en shock. El ataque desatado por una disputa sobre un terreno ocurrió cuando Cheptigay estaba en la iglesia con sus hijas. Su pareja, Dixon Nidmea Marangach, la atacó frente a sus pequeñas, que ahora quedan con una imagen imborrable de terror. La atleta que había estado en el maraton de París sufrió quemaduras en más del 80% de su cuerpo, lo que la llevó al fallo de múltiples órganos y su trágica muerte a las 5.30 am. La indignación es generalizada desde los organizadores de los Juegos de París hasta activistas y comités olímpicos han expresado su rabia y tristeza. El Comité Olímpico de Uganda ha calificado el acto de cobarde y ha demandado justicia. Mientras tanto, organizaciones como Uskimye claman por el fin de los feminicidios.